Bienvenidos un día más a la sesión del séptimo arte. Hoy vamos a hablar de otra película de Clint Eastwood. Película rodada en 1972 en Mono Lake, Estados Unidos. Es un western. Me diréis, si siempre está grabando películas de Clint Eastwood, la verdad es que la temática irá cambiando poco a poco. Iremos sacando más películas de otros directores y actores. Pero quería hacer mención a esta película porque quizás sea una de las grandes solidades de Clint Eastwood y fue una de las primeras que fue director. Si no una de las primeras o la primera, por ahí andaría. Y la verdad es que hace un papel entrañable que se podría considerar muy cercano a nombre sin nombre debido a que no se menciona el personaje en toda la película, de cómo se llama. Y bueno, fue director de esta película, como comentábamos, Clint Eastwood. En el elenco de actores, Clint Eastwood hacía el papel principal. Estaba Ben Aploon, estaba Mariana Hill, Mitch Ryan, Jeffrey Lewis, Richard Bull, entre otros. La verdad es que la historia circula a través de un pueblo que se llama Lago, donde llega una persona sin nombre. El personaje extraña al pueblo, desconocida. Entra a tomar unas cervezas y hay unos forjidos que le hacen perder un poco las formas al personaje principal. Este decide ir a barbería y mientras se van a cortarle pelo, entran estos tres tipos y se dan cuenta que es un tipo duro porque nos mata los tres forjidos. Entonces, este pueblo, debido a que han salido unos forajidos que mataron antiguos Serif del pueblo, intentan contratar a este hombre para que acabe con estos forajidos. Entonces, este se niega. Hay un enano en la película que se llama Mordecai y le hace ayudante del barbero, le hace alcalde, le hace ayudante del sheriff. Enseña a la gente del pueblo a disparar. A unos indios que no le quieren vender la tienda de comestibles le da caramelos a los niños de los indios. O sea, provoca un poco a los del pueblo, ya que estos no tienen coraje ninguno y les enseña a disparar para cuando vengan esta gente. Finalmente, pues, llega esta gente al pueblo del lago, bautizado como infierno, y ven todas las casas pintadas de rojo porque las habían pintado los habitantes. Gracias. 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 Gracias.